Me alegro de encontrarte tan bonita Te juro que te veo maravillosa ¿Será que al fin te van muy bien las cosas? ¿O tratas de ocultarme tu desdicha? ¿Que todo ahora te va así? ¿Que todo ahora te va muy bien? ¿Que en realidad quieres volver a estar conmigo? No intentes sonreír, veo en tus ojos la verdad Y más triste es la ansiedad que el lado mío ¿Que todo ahora te vas sin mí? ¿Has encontrado algo mejor? ¿O has comprendido que el amor te hace improvisar? Si quieres regresar, hazlo deprisa, hazlo ya Que yo también quiero volver a estar contigo Como estábamos ayer Que yo también quiero volver a estar contigo Una y otra y otra y otra ¡Hanlas! ¿Qué es que? A veces llegan cartas con sabor amargo con sabor a amargo A veces llegan cartas con oro a espinas que no son románticas Son cartas que te dicen que al estar tan lejos todo es diferente Son cartas que te hablan de que en la distancia el amor se muere A veces llegan cartas que te dicen que al estar tan lejos todo es diferente A veces llegan cartas con olor a gloria que no son fantásticas A veces llegan cartas con olor a rosas que sí son fantásticas Son cartas que te dicen que regreses pronto que desean verte Son cartas que te hablan de que en la distancia el cariño crece A veces llegan cartas que te dicen Ve a veces llegan cartas con bayerno Que te den la cariño Te dicen que al estaré Peñal. Una y otra y otra y otra Yo se sento que a la完ấy Y cierro mis ojos Para que tú no sientas ningún miedo Yo cierro mis ojos Para escuchar tu voz diciendo Para que digas Hoy de verdad Lo mucho que me quieres Para que creas Para que pienses Que ni te escucho yo Yo cierro mis ojos Para que tú me quieras libremente Para que tú me mires si no tiembles Y puedas darme tu amor Para que tú me mires Yo cierro mis ojos Para que beses Mis manos y mi frente Para que corran tus dedos Por mi piel Yo no te veré Yo no te veré Tú puedes hacer Lo que quieras conmigo No te miraré Que no te miraré Hasta que tú Me lo pidas Amor 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 Amor